hola amigos bienvenidos a mis vídeos acá estamos justo atravesando el complejo de puentes zarate brazo largo justo enganchamos unas columnas de humo miren bueno les cuento que este complejo está formado por dos puentes que unen las provincias de buenos aires y entre ríos el primer puente atraviesa el paraná de las palmas y el segundo el paraná guasú que son brazos del río paraná la distancia entre los dos puentes es aproximadamente de 30 kilómetros la verdad que no pensé que había tantas distancias y lo del medio se llama la isla talavera bueno para ver más vídeos síganme en mi canal llamado alete guía chao